¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Santos. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá al Santos. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación y también que en este video dejes tu buen like. Y bueno amigos, continúa la jornada número 2 de la Liga MX con este gran partido. Santos recibiendo la visita de las Chivas, partido que dará inicio a las 7 p.m. hora del tiempo del centro de México y se jugará en el estadio TCM. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, equipo que la jornada pasada empató a ceros, dividió puntos contra el equipo de León, ya que nos hicieron daño. Y ahora cuando visiten la comarca lagunera contra Santos Laguna, tratarán de sacar los 3 puntos y de sumar su primera victoria en el torneo. No, cracks, hay buenas y malas noticias en torno del equipo de Chivas, ya que el director técnico Luis Fernando Tena viene de recuperarse después de que tuvo COVID y dirigir este partido. Y la mala noticia amigos es que todavía hay... Y la mala noticia amigos es que todavía hay... Todavía tienen COVID, pero se espera que se recuperen y estén de vuelta en unas dos semanas. Por otra parte amigos, el equipo de Santos viene de caer contra el Cruz Azul la jornada pasada 2 a 0. Y ahora el equipo de Benjamín Galindo tratará de sacar los 3 puntos y volver a la senda de la victoria cuando se enfrenten al equipo de Chivas y saquen los 3 puntos. Y bueno amigos, el partido entre Santos y Chivas. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, a partir de las 7 p.m. hora del tiempo del centro de México, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.